¿Qué te pasó? ¡Josalú me aventó! ¡Josalú me aventó! ¡Mamá, mamita, qué tienes! ¿Qué te pasó? ¡Josalú me empujó por la escalera! ¡Ay, duele! ¡Sí, mi mamá se muere, va a ser tu culpa! ¡Yo no la tiré! ¡Sí fuiste tú! ¡Yo no la tiré! ¡Que sí! ¡Nana, te lo juro! ¡Vuelve! Señor Antón, ¿cómo está mi esposa, doctor? Mal. Debemos operarla inmediatamente para salvarle la pierna. Tenemos cuatro clavos, pero necesito su autorización para proceder. Procede inmediatamente. ¿Y el bebé? ¿Qué sabemos? ¿Bebé? ¿Sí? ¿El bebé cómo está? Mi esposa está embarazada. No te asustes, mi niño. Soy yo. ¿Por qué huyes? ¿Por qué quieres irte de la casa? Me voy porque aquí nadie me quiere, Ana. No me quieren. Yo sí te quiero. Y te quiero muchísimo. Por favor, no te vayas. Si tú te vas, me voy a quedar muy angustiada porque no voy a saber dónde vas a estar. Si vas a comer, dónde vas a dormir. ¿Tú quieres verme sufrir? ¿Tú quieres verme llorar? No. Entonces, no te vayas, mi niño. Por favor, quédate. Quédate, ¿sí? Tú eres inocente. Yo creo en ti. Yo sé que tú no aventaste a la señora Victoria. Si te vas, le vas a dar la razón. Y todos te van a creer culpable. Y solo los culpables y los cobardes se van. ¿Eres culpable? No. ¿Eres cobarde? No. ¿Entonces por qué huir? Tú, mi niño. Tú eres inocente. Y eres un niño valiente. Hola, señora Victoria. Es un gusto verla despertar. ¿Cómo estoy, doctor? Le reconstruimos el hueso. Le colocamos cuatro clavos y poco a poco mejorará. ¿Y mi bebé? Siento decirle que le realizamos estudios de ultrasonido obstétrico y ecografía. Lo lamento mucho, señora Victoria, pero ha perdido usted a su hijo. No. 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 Gonzalo, tu madre perdió al bebé que estábamos esperando por tu culpa, por culpa de esa caída que tú provocaste. Tú mataste a nuestro hijo. ¡Tú lo mataste! ¡Gonzalo, ven acá! ¡Gonzalo! ¿Qué pasa, doctor? Les tengo muy malas noticias. ¿Qué más malas noticias puede darnos después de lo de nuestro hijo? Hay un rechazo de su cuerpo hacia los clavos y la pierna se encuentra infectada. Tenemos que amputar. ¿Aputar? No, no lo acepto, doctor. ¿Tiene que haber otra forma de salvarle la pierna a mi esposa? ¿Tiene que haber otra solución? Desgraciadamente, no la hay. Ya se encuentra gangrenada. Si no amputo inmediatamente, la infección invadirá el resto del cuerpo y vendría la muerte. Está bien, doctor. Si no hay otra solución, córtenme la pierna. No, no. 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 Dame un abrazo. Gonzalo, regresa inmediatamente. ¡Gonzalo! Antón, déjalo. No es fácil asimilar lo que me pasó. Para todos ha sido un golpe muy duro. Por favor, deja en paz a mi niño. Además, ahora más que nunca nuestros hijos necesitan de todo nuestro apoyo. Gracias por no dejarme sola, amor. Te amo, princesa. Yo también, mami. Mucho gusto. Y a ti. ¿Me llevan a mi cuarto, por favor? Sí, señora. Acondicionamos el despacho para que usted no tuviera que subir las escaleras. Gracias, Josefina. ¿Te acompañas a tu mami? Sí. ¿Por qué haces esto, Gonzalo? ¿Por qué siempre te portas mal y no pones de tu parte? ¿Por qué? Victoria tiene un corazón muy grande. Aboga por ti, te defiende. Ya te perdonó y tú ni siquiera la saludas. Eres un grosero, Gonzalo. Victoria te recibió bien en esta casa cuando te quedaste sin tu madre. Victoria es un ángel. Y tú, tú un malagradecido. Señora, ¿gusta que le traiga algo especial, jugo o fruta? Sí, está bien. Gracias. Inmediatamente, señora. Mire, esta campana es para si usted necesita algo, la haga sonar y nosotras vendremos inmediatamente. Gracias. Señora. ¿Sí? Gonzalito es un niño bueno, solo que ha sufrido mucho y... Josefina, no me lo tienes que decir. Es mi hijo y lo conozco. Ahora retírense y tráiganos el desayuno, por favor. Sí, señora. Con permiso. Gracias. ¿Ves? Te dije que la llegada de ese niño iba a ser nuestra desgracia. Gonzalo es malo, hija. Mira cómo dejó a tu pobre madre. Miren, ahí está Gonzalo. Quiero que le peguen porque tiró a mi mamá de las escaleras. Vamos. Eres malo, eres muy malo. Tienes negro el corazón. No, no soy malo. Yo lo tengo negro el corazón. No lo tengo. Sí lo tienes. ¿A dónde? Tiraste a tu mamá por las escaleras. No, yo no la tiré. Ella se cayó sola. Sí la tiraste. Viridiana nos lo dijo y hasta le cortaron una pierna. Yo no la tiré. Y tampoco es mi mamá. ¿Qué sí? Señor de la cadena, la vez anterior le dije muy claramente a su esposa que si Gonzalo volvió a ocasionar problemas, no habría marcha atrás y sería definitivamente expulsado del colegio. Varias veces perdoné los agravios de Gonzalo, pero hoy ya no hay más compasión por él. Va a ser definitivamente expulsado del colegio. No es justo. No me puede correr. Gonzalo. Señor Antón, estoy en contra del maltrato infantil, de las agresiones. Los niños por eso a veces son tan agresivos por lo que ven en casa con sus padres. Ven, Gonzalo. Acompáñame. Espéranos aquí afuera. Tranquilo. Ya no sé qué hacer con él, director. En casa no hay agresiones ni gritos. En casa solo hay amor. Todos lo hemos recibido con cariño y paciencia, pero no entiendo a Gonzalo. Es rebelde, agresivo, rompe cosas en la casa y con lo que le hizo a Victoria, pues, nos ha sacado a todos de nuestro equilibrio. La verdad es que no sé qué hacer con él y menos ahora que usted lo expulsó. Lo entiendo. Tome asiento, por favor. Le voy a recomendar un internado en los Estados Unidos. Es militarizado. Un internado militarizado. Es lo mejor para Gonzalo. Va a adquirir disciplina. Tengo un anuncio que hacerles a todos. Gonzalo, el día de hoy, fue expulsado definitivamente del colegio. Por lo que no me queda de otra más que enviarlo al internado militarizado de West Point en Estados Unidos. No voy a ir. Vas a ir y punto. Mi niño, no es justo todo lo que sufres en esta casa. Don Antón debería ver por ti y evitar que llores y que sufras. Debería cuidarte y evitar que tu corazón esté lleno de dolor día a día. Eres un buen niño. Noble. Pero todo está en tu contra. Nana, yo no soy malo. Yo no aventé a la señora Victoria por las escaleras. Lo sé, mi niño, lo sé. A mí no me gusta pelear, pero Alexander y sus amigos me provocan y me dicen cosas horribles. Yo solo me defendí. Y mi hermana Viridiana veía todo lo que me hacían y no me defendió nunca. Ay, mi niña. A lo mejor este viaje es bueno para ti. Ella debe ser fuerte y nunca rendirte. Te voy a extrañar mucho. Te voy a extrañar mucho. Acá yo estaré esperándote porque te quiero mucho. No estás solo, mi niño. Me tienes a mí. Nunca lo olvides. Me tienes a mí. No, 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 no. Gonzalo. ¿Qué no piensas despedirte de tu madre? Pero, papá. Pero nada, Gonzalo. Voy a despedirte de tu madre. He dicho, ve. Adelante. Vengo a despedirme. ¿Qué te pasa? ¿Te da miedo ver que me falta una pierna? Me alegro. Mírala bien. Para que nunca se te olvide lo que me hiciste. Esta es la prótesis. Sería provisional en lo que llega a la moderna. Pues, esta me servirá en lo que llega a la otra. Y así podré iniciar de inmediato mi rehabilitación. Tengo que aprender a caminar con esta pata de palo. Me encanta que lo tomes así. Eres tan fuerte. Prometo compensarte a lo que hizo mi hijo. Lo que hizo Gonzalo. Aunque me sigas amando es más que suficiente, mi amor. ¿Me ayuda a colocarla, doctor? Por supuesto que sí, señora Victoria. Verá usted que esto es muy sencillo. Realmente no va a tener ninguna complicación. Mire, yo le voy a enseñar todo el procedimiento y usted misma sola va a poder colocársela sin ninguna complicación ni dificultad. Papá, mamá, ya terminé. ¿Puedo levantarme para irme a preparar a mis clases de natación? Sí, mi vida. Ve. Gracias, mamá. Oye, te amo. Yo también y mucho. Y a ti también te quiero mucho. Yo te amo más, princesa. ¿Y beso? Bueno, ya me tengo que ir. Ve. Te amo. Y yo más, Victoria. Amor, estoy preocupada. ¿Por qué? ¿Le pasa algo a Viridiana o a ti? Por Gonzalo. No me lo es él. Ni te preocupes por Gonzalo, que no lo merece. Todas las desgracias de esta casa han sido por su culpa. Estoy preocupada porque no sé si hiciste cambios en tu testamento y que cuando Gonzalo crezca y tú nos faltes, nos deje en la calle a tu hija y a mí. Eso es lo que me tiene preocupada. Que no nos dejes protegidas de Gonzalo. Mi amor, no te preocupes. Ahora mismo llamaré al notario Mendiola y haré de nuevo los ajustes al testamento. Gracias, amor. Mendiola. Licenciado Mendiola, debes sacar del testamento a mi hijo Gonzalo. De toda mi fortuna nada es para él, ni un centavo. Toda mi fortuna será para mi querida esposa y mi hija Viridiana. Tuve que pagar un precio muy caro. Perdí mi pierna. Pero Gonzalo está fuera del testamento. Ese bastardo no tendrá nada. Nada. Hay diferentes tipos de campeones. No tendrá nada. No tendrá nada. Gracias por ver el video. ¡Tú puedes, mamita! ¡Ánimo, tú puedes! ¡Sí, mamá! ¡Muy bien! ¡Lo estás haciendo muy bien! Nunca habrá un obstáculo que me impida llegar a ti. Victoria, mi amor. Me impresiona tu fortaleza. Por mi familia, para estar con ustedes, siempre tendré fortaleza. Por ti y por mi hija. Al fin recuperaré mi recámara y volveré a dormir contigo, amor. Y yo al fin recuperaré mi despacho. Pero sobre todo a mi esposa. ¡Bravo! ¡Bravo! Te admiro, Victoria. Eres una mujer valiente. Veo. Yo a ti. Al fin llegó la prótesis. Es su última generación. Es hermosa y moderna. Doctor, cámbiesela ahora mismo. Por supuesto, señor de la cadena. Señora Victoria, por favor, permítame. Ya no la quiero. ¿Cómo que ya no la quieres, Victoria? No me malinterpreten. Es muy hermosa y será muy moderna. Pero es que esta ya la hice parte de mí. Juntas dimos nuestros primeros... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.